Es la que abre nuestro disco, se llama Automata. Soy un leche de piedra y papel, entrenado para no ceder, un infierno que no descafe. Descerrado, a mirado, a zapado, en medio de un arte, indeseable, desdeseable, fumando y amizable. Libre sin pensar, grande e ilusión, no puedo soñar, vaya sociedad. Para que nadie acusar. Pero mi recuerdo no puedo tener, soy un hombre a tanto de cariño. Para que nadie acercas a nadie. Descerrado, a mirado, a zapado, en medio de un arte, indeseable, desdeseable, fumando y amizable. Libre sin pensar, grande e ilusión, no puedo soñar, nada con piedad. Libre sin pensar, grande e ilusión, no puedo soñar, nada con piedad. No puedo soñar, no puedo soñar, nada con piedad. LLEGA GRANDES ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!